Hoy vamos a ser patria comunista Jamás le hemos huido a nada y no le vamos a oír a nada ahora Que sepan que a la revolución ciudadana ni nos atemorizan ni nos doblegan Nosotros somos como ustedes, nosotros no estamos escondiendo, nos salimos a la calle y damos la cara Por eso sentimos lo que pasa con la inseguridad que vive el país Porque sabemos lo que ustedes sienten, porque lo sentimos nosotros Es que vamos a trabajar en enfrentar a la delincuencia con fuerza, sí Pero que también vamos a trabajar con esos sectores desprotegidos Que no tienen empleo, que pasan hambre, que no tienen salud, que no tienen educación Con las madres que no tienen un pan para llevar a la casa Con los padres que no encuentran un empleo para sostener sus hogares Con un pueblo al que le robaron la dignidad Y por eso es que decimos que el 20 de agosto el triunfo va a ser en una sola vuelta Con ustedes compañeros comienza el resurgir de la patria Y vamos hasta la victoria siempre Luisa González, presidenta